¿Cómo te ha ido? ¿Esta iniciativa nace a raíz de qué? Bueno, esta iniciativa nace a raíz de un club de buceo, la Asociación de Buseos de Baja California, en donde empieza la inquietud de qué hacer para ayudar al mar. Y pues una de las mejores maneras de hacerlo es creando un arrecife artificial, que eso le ayuda al mar a producir mejor vida y a reforzar el deterioro de los arrecifes naturales por la contaminación, por la sobrepesca y por el propio deterioro del mar, del mundo. Entonces, entramos en esa idea, se creó el proyecto, ha sido un proyecto de ya casi más de seis años, y la intención era crear este arrecife. ¿Cómo se creó el arrecife? Bueno, colocando alguna estructura creada por el hombre, ya sea intencional o no intencional, en el fondo del mar para que se hiciera de refugio a los peces. Y en ese sentido, bueno, pues empezamos a generar el proyecto y nos acercamos al gobierno del Estado, al gobierno municipal, sobre todo al gobierno municipal que nos ha apoyado muchísimo, igual que el Estado, y finalmente a la Secretaría de Marina, y acaba donándonos un barco de guerra, que curiosamente este barco estuvo patrullando Baja California entre el año 97 y 2000, o sea que fue un guardián de nosotros, y ahora este 21 de noviembre va a cumplir otra misión importantísima, que es la de darle más vida a los habitantes submarinos de Rosarito. Precisamente el 21 de noviembre es cuando estarán haciendo el hundimiento de este barco. Exactamente, sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se va a hacer este proceso? Bueno, el proceso del hundimiento del barco es, hay que cumplir con normas oficiales mexicanas y también con normas internacionales, porque, bueno, lo que queremos es que sea un arrecife, que tenga un prestigio mundial, que vengan cerca de 20 millones de buzos que existen en todo el mundo, bueno, que pueda mostrar que sea el 0.5%, sería muy atractivo para la región como una derrama económica. Entonces, el barco se limpia perfectamente, ahorita está en Ensenada, precisamente ya terminando, ya terminamos, está al 95% la limpieza, y se le hacen algunas perforaciones al barco arriba del nivel de flotación. Estas perforaciones sirven para dos cosas. Primero, para que el agua, cuando se esté hundiendo entrecontroladamente, haya un hundimiento muy estable, que caiga completamente derecho el barco. Y segundo, que son los accesos que van a tener los buzos, tienen que tener una determinada dimensión para que sea un acceso y salidas seguros para los buzos, que no haya contratiempos. Y finalmente, se hace a través de una detonación abajo del nivel de flotación, que de eso está a cargo la propia Secretaría de Marina, nosotros como particulares y como no intervenimos, es una tarea exclusivamente de la Armada, y se le hacen unos pequeños agujeros con explosivos, es muy poco explosivo el que se usa, pero suficiente para que empiece a ingresar el agua y cuando llegue el agua a los niveles donde están ya las perforaciones hechas por nosotros, pues ya se hunde el barco. ¿Cómo se logra que se mantenga en ese lugar? Se ancla, el barco se ancla unas horas antes con cuatro puntos de fijación y ahí permanece estable. Cuando se hace la detonación, el barco pues ya cae al fondo del mar, a 30 metros de profundidad va a estar este barco para empezar a crear el Parque Submarino Rosarito. Padrísimo. ¿Cuánto tiempo pasa en lo que esto ya se convierte en un atractivo turístico? Pues esa es una pregunta muy singular porque todo el mundo se la hace, ¿no? Y la contesto de esta manera, está registrado en muchas partes del mundo, porque esto no es una novedad, o sea, no estamos inventando el hilo negro, estamos siguiendo simplemente cosas buenas que están pasando en otras partes del mundo, se ha registrado que inmediatamente que cae la estructura, en este caso el barco al fondo del mar, prácticamente en el momento en que baja el movimiento de arena que hace a la hora que cae, prácticamente inmediatamente se meten los peces adentro del barco, entonces se convierte inmediatamente ya en un refugio de los peces y bueno, pues eso ya es su casa. No se quedan a comer ahí inmediatamente porque no hay alimentos, de hecho el hundimiento se hace en un lugar árido, lejos de los arrecifes naturales, para no competir con ellos. Pero aproximadamente en unos 15 días, 3 semanas empieza a salir la mitad al barco, esto es como cuando dejas abierta malamente una llave y se empieza a mojar del ladrillo, sale verde, se esmusgo, ese ya es alimento y entonces ahí se quedan abiertos. Básicamente la vida empieza a crearse, hay un ciclo de vida en los siguientes 3 o 4 meses. Pero en sí el ir a bucear un barco, aunque no tenga ahorita en este nada de vida, y es un atractivo, es como para los buzos y buzas, es como un Disneylandia, como irte a meter en una cueva, irte a meter, a disfrutarlo, el ver una estructura de ese tamaño hundida. No sé si hay en Baja California escuelas de buceo, pero seguramente esto va a detonar también un interés probablemente de quienes no buceaban antes. Exactamente, una de las, precisamente de la motivación que tenemos es eso, el buceo existe en Baja California, hay muchos buzos en Baja California, pero todos son buzos que estamos dentro del clóset, porque no hemos salido a manifestarnos como debiéramos, como en el caso del Caribe, como en el caso de otros estados de la República, donde el buceo es primordial. Aquí hay muchísimo buceo en Baja California, aquí en San Diego, cantidad de buzos, pero no estábamos organizados ni traíamos un atractivo como este. Entonces, pues es lo que estamos queriendo fomentar. Y efectivamente, ya hace un año, hace seis años que empezamos con este proyecto, pero ya hace un año ya está la primera escuela de buceo aquí, que se puso con una inversión muy interesante en Rosarito, se llama Rosarito Ocean Sports, perdón. Y había una escuela de buceo en Ensenada, pero se acabó nada más. Te puedo comentar que no hay ahorita, bueno, había hasta ahorita un barco especializado para sacar a los buzos al mar. Bueno, ya hay uno que acaban de comprar. Y entonces, esto está generando una inversión de particulares, de empresarios, porque se va a detonar un nuevo turismo como es el de buceo, aparte de todos los beneficios ecológicos y científicos que va a poder traer esto. El 21 de noviembre, ¿este hundimiento está abierto? Es decir, ¿la invitación abierta a cualquier ciudadano que quiera...? Sí, claro. El hundimiento es en la Bahía del Descanso, que es exactamente enfrente de Puerto Nuevo, enfrente de los arenales. Y entonces, el gobierno municipal está organizando una serie de situaciones para poder ver prácticamente en esos 18 kilómetros, desde algunos lugares de la costa, el avistamiento. Obviamente, va a haber un evento protocolario donde van a estar las autoridades y todo. Y en esta semana, espero que viene, ya se van a anunciar los puntos donde se van. Uno de ellos, por ejemplo, es el Parque Abelardo Rodríguez, que el Ayuntamiento de Tijuana está montando para que sea una gran televisión donde toda la gente pueda ver este hundimiento. Entonces, sí, la idea es que todo el mundo pueda ver, no cuesta nada. A lo mejor alguien que tenga un terreno grande por ahí, rentará el estacionamiento para que la gente se estacione y pueda verlo. Pero en la Fundación de Recercias Artificiales no hay ningún... Es sin fines de lucro, esto lo estamos haciendo para beneficio del mar, para beneficio de la ciudad de Rosarito, sobre todo, que nos ha apoyado infinidad. Y el gobierno del Estado, que también nos ha quedado atrás con la difusión para este proyecto. Pues muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por darnos más detalles de este proyecto, que como mencionaba, pues ya sonaba bastante interesante. Muchísimas gracias. Y me puedes hacer el favor un segundo, nada más que se metan a la página de internet www.parquesubmarinosrosarito y al Facebook también Parquesubmarinosrosarito y ahí pueden encontrar todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias, Francisco. Ucé el coordinador del proyecto del Parque Submarino.